Nos estamos preparando con mucha fuerza, con mucha alegría, ya gracias a Dios estamos funcionando nuevamente con una villa completamente limpia, con todo su servicio funcionando y bueno, eso lo vemos ya hoy la respuesta de la gente con las reservas y con las consultas, eligiendo nuevamente el destino. El invierno es una temporada fuerte también de Villa Langostura, hoy ya también empezamos a tener consultas para la próxima temporada, ya sabiendo que hay un aeropuerto funcionando normalmente con bastantes vuelos también confirmados, con chartas de Brasil, bueno, que eso fueron gestiones de nación en su momento también para poder incorporar todos estos vuelos y bueno, con un cerro funcionando con una apertura y una inauguración también de la modernización del cerro, ¿no es cierto? Con lo cual hay mucha expectativa y mucho trabajo atrás de esto y bueno, la verdad que Villa Langostura vuelve a sonreír nuevamente. Gracias por ver el video.